Bueno que llego ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Si ya me decías, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejaste Hoy subiendo estoy, por tu partida Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya 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 Vamos, vamos con la cumbia Sígueme, sígueme, sígueme Corri Pineda te canta Para todo el mundo Música Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas, siento yo desvasecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas, todos suspiran por ti Y siento ser cuando te ríes con él Basta ya Amor, no resista tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Música Sí, sí, sí Vaya, ahora todo el color Música Ojos de fuego, boquita de caramelo Música Cuando caminas, siento yo desvasecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Serás mía, siempre mía Cuando caminas, todos suspiran por ti Y siento ser cuando te ríes con él Basta ya Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Música Música Sí, sí, sí Música Solo románticos Con Cori Pinero Tropical Música Música Quiero ser tu alma y tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay, amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo Quiero soñar Eres tú Mi corazón Que me hace vivir Música Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo Quiero soñar Eres tú Mi corazón Que me hace vivir Música Música Siempre Serás mi cielo Escúchalo Música Serás mi estrella Música 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 Música